Esta es la censura Esta es la censura Esta es la censura ¡Menuda basura! Esta es la censura ¡Menuda basura! Esta es la censura ¡Menuda basura! Esta es la censura ¡Pero qué censura hacía! Esta es la censura ¡Pero qué censura hacía! ¡Para qué censura hacía! Batalla de desengaño, las venturas solo nacen, los que siempre han gobernado. Batalla de gilipo y ex teste, batalla de desengaño, las venturas solo nacen, los que siempre han gobernado. Esta es la censura, menos la basura Pero que censura, menos la basura Esta es la censura, menos la basura Esta es la censura, menos la basura ¡Pero quién ves un huracán! ¡Idiotas!